Seguir de pie peleando y jamás retirarse ni quejarse, eso no entra en el plan. Con ojos de enamorado y con todo el coraje y el hambre de luchar y ganar. Siempre a pecho descubierto como rompeolas de rocas sobre el caparazón para poder volar. Y siempre estaré a tu lado para caernos y levantarnos otra vez, mucho más cerca hoy que ayer del huracán. Júntate la silla que tenemos, cositas que contarnos al oído. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Júntate la silla que tenemos, cositas que contarnos al oído. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Y si te miro a la cara y te digo lo siento, lo intento, puedo hacer lo mejor. Siempre a pecho descubierto como rompeolas de rocas sobre el caparazón para poder volar. Y siempre estaré a tu lado para caernos y levantarnos otra vez, mucho más cerca hoy que ayer del huracán. Júntate la silla que tenemos, cositas que contarnos al oído. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Júntate la silla que tenemos, cositas que contarnos al oído. Ríele a la vida, tonterías que nos preocupan tanto, pierde el hilo. Pierde el hilo, dime al oído, vámonos fuera, que hoy quiero bailar. Pierde el hilo, dime al oído, vámonos fuera. Necesito bailar, pierde el hilo, dime al oído, vámonos fuera. Necesito bailar, 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 bailar.